qué tal mi gente esta vez por aquí avisándoles de esta nueva sección que se abre en el canal ojalá les sirvan a mis compañeros acordeonistas esta sección vamos a hacer tutoriales vamos a seguir con una canción que se llama el m76 algo grabar a mi gustos muy a su estilo ojalá les sirva mucho este tutorial si quieren más contenido de este tipo pues les pido que se suscriban al canal y le den me gusta al vídeo compartan para que más gente se entere de lo que empezamos a hacer somos deslindados mt y pues gracias por su apoyo ok esta canción está en el tono de mi mayor en acordeón de mí la interpreta le mi gustos al cual le mando un saludo y pues vamos a empezar voy a tocar a velocidad normal y después la vamos a ir desglosando ok empezamos aquí con esta escalita trinos cambiamos trino repetimos ok esa parte un poquito más rápida trinos ok continuamos vamos a ya pasamos la primera parte vamos a hacerlo vamos a repetir pero una octava más abajo en la parte más aguda esta parte de cerrando esta parte de cerrando únicamente esta nota porque al querer darle aquí nos falta un botón lo vamos a dar aquí sería repetimos otra vez pasamos la parte que sigue sería ya esta parte un poquito más rápido sería repetimos aquí abajo después de eso ya continuamos con el adorno de salida Sería un poquito más lento Ok, un poquito más rápido Un poquito más lento Un poquito más lento Un poquito más lento